... Nos está ya Aurora Barona que es nuestra siguiente invitada y viene a hacernos una invitación que nosotros hacemos extensiva a todos ustedes porque PTV siempre apoya la cita de la que nosotros vamos a hablar y que cumple ya su edición número 17 nada más y nada menos con nosotros. Yo les doy la bienvenida, está Aurora Barona, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Amparo. Un placer charlar contigo, que nos ha costado, que seas tú la que venga, nos ha costado. Pues sí, llevas razón, siempre me niego. Y mira que eres vocal de cultura, es decir, que tienes un cargo importante dentro de la Federación de Peñas Cordobesas, pero sabemos que siempre estás muy ocupada, es verdad. Y muy especialmente en el concurso nuestro nacional de Copla. Efectivamente. Llevas razón. Ese concurso nacional de Copla Ciudad de Córdoba, que se va a llevar a cabo el próximo domingo, además en el Gran Teatro, que es un enclave maravilloso, Aurora. Eso es todo un lujo, la verdad que sí. Y sobre todo porque nos acompaña un año más la Orquesta Sinfónica de la Catedral, dirigida por nuestro querido amigo y gran maestro, como es Clemente Mata. Así que es todo un gozo, sobre todo a todos nuestros artistas finalistas, el poder cantar y acompañados de esa maravillosa orquesta, y en ese marco incomparable como es nuestro Gran Teatro de Córdoba. Y mucho más con todo el público, porque tengo que decirlo, que las entradas están todas agotadas ya. Lo sabemos, exactamente. Es que Córdoba siempre responde muy bien a este concurso nacional. Pues sí, la verdad que sí. Nosotros tenemos que presumir de que tenemos un concurso nacional de muchísimo prestigio. Yo creo que podemos presumir de que es el mejor que hay ahora mismo en nuestro país. Lo es. Y la verdad que tenemos grandes niveles a nivel artístico, y la verdad que el público se vuelca, porque es un enamorado de este género. Claro que sí. Es así. Un género que afortunadamente sigue siendo una tradición y sigue estando presente, porque qué pena sería perder algo tan bonito como La Copla. No, no, yo creo que no se va a perder nunca. Esto es un género tradicional que se va a mantener en los tiempos, porque es atemporal totalmente, sigue gustando a todas las generaciones, porque yo pienso que desde que niños pequeñitos toman la iniciativa de empezar a cantar copla, yo creo que difícilmente es que esto desaparezca. Vamos, lo dudo. Yo creo que no. Esto lo seguiremos manteniendo en la tradición y en lo clásico, porque esto es algo clásico nuestro ya. Y vosotros además apostáis muy fuerte por la cultura de manera general, pero especialmente por la copla. Pues sí, es verdad, apostamos por la cultura en general, la copla, el flamenco, el baile, los coros, la gastronomía, cualquier tipo de deporte, porque ya sabes que el domingo pasado celebramos esa carrera solidaria, porque eso es otro que también tengo que apuntar, que casi todas las actividades que la Federación de Peñas hacemos, las hacemos de carácter social. En nuestro concurso de carácter social, de hecho, todas las invitaciones que se han repartido, las personas que han ido a por ellas han depositado un donativo de 3 euros. Y esa recaudación ahora mismo se le hará entrega a supermercados piedras, para que ellos se encarguen de... primeramente se hablará con el banco de alimentos, y si nos dicen que hace falta leche, o lo que más falta es cereales, o en fin, los alimentos, los perecederos que necesiten ellos con más urgencia, y se le dirá a supermercados piedras, y ellos se encargarán de entregarle al banco de alimentos, y posteriormente el banco de alimentos, a comedores sociales y familias que lo puedan necesitar. También, por supuesto, es importante, esa parte social es fundamental también, Aurora. Es verdad. ¿Con qué nos vamos a encontrar en este evento? Porque además tú vas a ser la presentadora de dicho evento, así que vamos a contar contigo como maestra de ceremonias, que eso es un lujo. Tengo ese privilegio de que llevo ya muchísimos años, llevo, bueno, pues yo creo que casi 14 años ya, al frente del concurso. Yo empecé con Manolo Camargo, ese gran presentador amigo de todos los cordobeses, y lo echamos muchísimo de menos, que hace ya un tiempo que nos dejó. Me emociono porque lo queríamos muchísimo. Y posteriormente ya estuvimos, bueno, ya estuve acompañada por Rafael Viva, luego de José Jao, ha estado conmigo tres años seguidos, este gran cantante y gran amigo también cordobés, como es Felipe Conde. Y este año, pues bueno, este año va a ser sola por circunstancias, pero vamos, sí, porque este año teníamos pendiente de que nos acompañara Piber Amador, y bueno, por circunstancias de salud, al final no ha podido ser. Pero bueno, solamente desde aquí lo único que quiero es que se recupere lo más pronto posible. Claro que sí. Que todos los queremos mucho a Piber, y que si no en esta ocasión, pues ya habrá más ocasiones que nos acompañe. Así que, bueno, me veo en esa tesitura de poderlo presentar sola, pero bueno, encantada. Hombre, claro que sí, además, tú hablas más que suficientes para un evento como este, para que todos disfrutemos. Junto a ti, ¿qué vamos a ver en el escenario? Bueno, pues vamos a ver. Y luego, de lo bueno, lo mejor, podemos decir. Sí, primeramente, ese público maravilloso que nos acompaña, que desde aquí, un beso para todos, de verdad, porque, primeramente, por su labor solidaria, y segundo, por acompañarnos, tanto en las fases semifinales, como ahora en la gran final, y tener ese gran teatro hasta arriba, lleno de gente. Primeramente, a nuestro querido público, y luego a nuestros artistas, evidentemente. Estos seis grandes artistas que nos van a acompañar, vamos a disfrutar muchísimo, escuchándolos, y paseándose por ese escenario, con ese toque de distinción que cada uno de ellos tiene. Y, bueno, nuestra gran orquesta sinfónica, como he dicho anteriormente, dirigida por Clemente Mata, que eso es todo un lujo, un lujo. Ahí estamos viendo ese cartel. Eso es un lujo. Ahí estamos viendo ese cartel, y como artista invitada, María Luisa España. Y, bueno, efectivamente. Entonces, como artista invitada, tenemos a nuestra ganadora del año pasado, María Luisa España. Ella nos acompañará también. Y, acto seguido, pues, en la entrega de premios. Qué importante es un evento como este, Aurora. Qué importante es esa apuesta que vosotros estáis haciendo. Y con qué ilusión acuden todas las personas que se presentan, tanto en las fases previas, como, por supuesto, ya en esta gran final. Yo tengo que decirte, Amparo, que este año hemos cambiado un poquito el formato, antes todas las personas que se inscribían, bueno, dependiendo de las personas apuntadas, así hacíamos cinco o seis fases preliminares, luego hacíamos una fase semifinal y ya hacíamos la gran final. Pero nos hemos dado cuenta de que, bueno, es un poquito complicado. Entonces, hemos pensado en hacer una criba. La gente se apunta, envían sus vídeos. Nuestro querido jurado supervisa todos los vídeos y clasifica los que ellos creen conveniente, que tienen quizás un nivel más alto. Como jurado que es, pueden fallar, porque, de hecho, decimos el fallo del jurado, pues, sí, pueden fallar, porque es verdad que de cada año hay muchísimos más niveles en todas las personas que se inscriben al concurso. En este caso, bueno, pues, se lesionaron a 20. De esos 20 hicimos dos fases de semifinales de diez semifinalistas, de diez artistas. Y de esos dos, 20 eligieron a los seis finalistas que tenemos en cartel ahora mismo puesto. Así que, es verdad que hay muchísimo nivel, que de cada vez tiene la gente mucho más ilusión. Hemos tenido una niña con 14 años que es una preciosidad cantando. De verdad, por eso te decía que mientras que haya pequeñas que canten con ese ímpetu y con esa ilusión y con esa fuerza y con esas ganas, difícilmente esto puede desaparecer nunca. Pero, bueno, ha quedado ahí, llegó a semifinales, ha quedado a muy poquito, porque es verdad que el jurado lo tiene súper complicado. Porque cuando hay tantísimo nivel, es que quedan a un punto arriba, abajo, una de otra y dice, pero bueno, es que tienen que ser seis, no pueden ser las 20. Pero es verdad, es verdad, es un orgullo, un orgullo y una gran satisfacción el poder disfrutar de tantísimos grandes artistas que tenemos en nuestra Andalucía y fuera de ella. Porque tengo que decirte que ahí tenemos una chica de Ciudad Real, que es Laura García, ella nos viene de Ciudad Real, pero que también hemos tenido personas que han venido de Barcelona, que han venido de Santander, que han venido de Madrid, pero bueno, es un concurso nacional, que han venido de todos los puntos de nuestro país. De España, efectivamente. Además, es un concurso muy esperado también. Muy esperado. Muy apreciado por todas las personas, porque, claro, son 17 ediciones, Aurora, es que ha ido creciendo en calidad, en todo, es verdad que ha ido evolucionando sin perder esa esencia con la que comenzasteis hace ya tanto tiempo. Totalmente de acuerdo contigo, Amparo, ha sido un concurso que ha ido proyectando, empezó muy suave, y poco a poco ha ido creciendo, hasta el punto de que es un concurso espectáculo, que es un verdadero espectáculo, ya desde que se abre el telón con ese cuerpo de baile que nos acompaña lleva ya unos años, como es Irene Álvarez y José María Ruz, son dos grandes bailarines, ya abriendo el telón con esa maravillosa orquesta y los bailarines, ya eso ya impacta a partir de ahí. O sea que tiene mucha magia, el concurso tiene mucha magia. Se crea un ambiente muy especial en torno a este concurso, efectivamente. Tenemos muchas ganas de disfrutarlo, lo van a poder disfrutar además todos nuestros espectadores, porque vamos a estar ahí, nosotros también apoyando, por supuesto, la copla para que ustedes disfruten, y hay que disfrutarlo desde el principio hasta el final. Totalmente. Al final los nervios también nos acompañan a nosotros como espectadores, porque todos los años hacemos también nuestras quinielas, oye, pues yo voto a este, voto al otro, a ver al final cómo queda. Es verdad, es verdad, es un poco ahí como ahí compitiendo, tengo que daros las gracias antes de que se me olvide, de luego a PTV Córdoba, porque llevan muchísimos años que nos acompañan en la final, estos años de pandemia los hemos tenido incluso en las fases previas y en la fase semifinal, o sea que gracias de verdad a PTV por lo que nos apoya, por lo que nos difunde nuestro concurso y nos lo promociona, así que mil gracias de corazón. A vosotros por estar siempre ahí y además con citas tan interesantes, Aurora, para nosotros es un lujo, de verdad. Pues muchísimas gracias de todo corazón, os esperamos allí y bueno, y espero que sea el disfrute de todos los cordobeses, tanto allí dentro de nuestro magnífico gran teatro, como a través de la televisión en sus casas cómodamente y que lo puedan disfrutar. También, efectivamente. Decirte que cualquiera de ellos puede ser el ganador, o sea que para mí ya todos son ganadores. Todos lo son, efectivamente. Todos son ganadores, no solamente ya los seis que están finalistas, sino los veinte que estuvieron semifinalistas, más todas las personas que se inscribieron, que son todos maravillosos artistas, de verdad. Pues dicho que da, nosotros encantados de ofrecer también este evento, que además, como yo digo, pues tiene esa tradición que tiene que seguir estando y que ahí vosotros, desde luego, desde la Federación de Peñas Cordobesas, lo hacéis maravillosamente bien. Pues muchísimas gracias, Amparo. Aquí, Aurora, por estar con nosotros. Un placer, un placer. Y que yo sé que estás muy ocupada, pero que repitas prontito, ¿vale? Cuando tú quieras. Para seguir charlando contigo. Cuando tú quieras. Gracias, de verdad. Un beso enorme. Y le mandamos también un abrazo a Alfonso Morales, que también ha venido, que está con nosotros aquí en el plató, pero esta vez le ha querido dar el protagonismo a quien bien lo merece, que es Aurora Barona, pero también está con nosotros y es de agradecer que siempre acuda también a PTV. Y dicho esto, pues nada, datan solo unos minutitos de publicidad y enseguida regresamos. Eso sí, nos vamos a marchar a otra parte del plató porque llegan los chicos de Actúa Córdoba que como cada semana nos traen sus Actúa News. Enseguida regresamos. ¡Suscríbete al canal!